¿Qué balance hacemos nosotros a hoy? Yo creo que es muy positivo, que no quiere decir que vendimos carne. Lo positivo es que nos permitió el hecho de estar aquí presentes, ya con todos los exportadores, o la mayoría de ellos, interactuando ya con contrapartes que los propios exportadores tienen, sobre todo dos de los exportadores principales de Uruguay, que son Marfrig y BPU, que tienen socios en Japón, nos permiten tener una imagen más clara de cómo funciona el mercado y qué pasos dar a futuro. Hay que trabajar mucho para hacer conocer el producto en sí, de manera que los importadores y los clientes de los importadores vean cuál es la característica de nuestro producto y que eso ayude a encontrar el mejor espacio para desarrollarlo. Que puede haber varios espacios, pero eso es un poco el balance que nosotros hacemos y nos convoca y nos desafía a que no en mucho tiempo más tengamos que estar pensando en otras acciones ya más directas con clientes, con distribuidores, con importadores, para mostrar y degustar el producto. Quienes han visitado este stand y están operando en el mercado de Japón nos han dicho, tenemos que probar el producto de Uruguay. Hoy hay ya cerrados negocios de muestras por más de 10.000 kilos, o sea, es una cantidad significativa que ya ha llegado, más de 10 toneladas que ha llegado a Japón, en términos de distribuir esas muestras en clientes es bastante importante.